y en las últimas horas tres viviendas se afectaron por la caída de un muro de una casa ubicada en la parte alta del barrio Los Pinos en Pamplona. Desde este municipio, Doli Xiomara Niño con los detalles adelante. Gracias, buenas tardes, los saludos desde la calle segunda de la urbanización Los Pinos. Las familias que viven aquí se asustaron a las cuatro y media de la mañana cuando una pared de una vivienda ubicada en la parte más alta se desplomó afectando a los habitantes de la parte de abajo. Los enseres se les dañaron y sus casas están descubiertas. Tengo nervios y todo porque, por ejemplo, uno se baña, se arregla todo eso y lava la ropa y todo y ahorita ya no se puede porque no se puede lavar acá nada, es porque aquí ya no se puede utilizar nada. Y esperar que nos colaboren y nos ayuden lo más pronto que pueda para ver si se levanta ese muro lo más pronto. Hasta ahora solo han venido funcionarios de planeación, ellos necesitan la intervención inmediata, pues en Pamplona sigue lloviendo y se prevé que el clima no cambie, por lo cual las familias del sector Los Pinos siguen preocupadas por esta situación si no se toman medidas preventivas. Se me dañó parte del techo, el baño, lavamanos, un televisor, un computador, sillas que tenía ahí guardadas, que gracias a Dios no había gente hospedada ahí, ni nosotros estábamos viviendo ahí en esas piezas. El Canal Tro va a estar pendiente del desarrollo de esta información. Por el momento es todo, regreso con ustedes a estudio.